La actividad que estamos haciendo en los puntos de vida digital es dar unas conferencias a los niños, niñas y adolescentes sobre prevención al consumo de las drogas ilícitas. La policía de antinarcóticos envía a un instructor para que les haga la capacitación en las charlas respectivas y yo me encargo de hacer la convocatoria a los colegios para que reciban las capacitaciones. Por una información que fue suministrada por el Ministerio de las TIC nos interesó para poder llegar mucho más a los niños, niñas y adolescentes. Nos invitaron para hablarnos del consumo de la droga que no se debe hacer porque cuando a uno lo invitan a consumir drogas es malo. En Bogotá ya hemos estado alrededor de unos 10 puntos vive digital, estamos en esa constante comunicación para que podamos volver a ingresar y podamos seguir yendo a los otros que se encuentran a nivel de Bogotá. Es un excelente punto y pues las charlas sobre la concientización de drogas es sumamente importante para nuestra juventud. Lo que estamos buscando ahorita es acceder un poco más a la tecnología, llegar a donde los jóvenes les gusta más hoy en día. En este punto, alrededor de 250 personas se certifican y se capacitan en cursos como Excel, básico, intermedio avanzado, sistemas, producción audiovisual. Alrededor de 36 niños mensualmente están asistiendo al punto vive digital para tomar las capacitaciones dictadas por la policía. Yo he estado en dos cursos, uno es el de Photoshop y el otro es el de diseño web y pues ha sido muy enriquecedor el aprendizaje. Las charlas o conferencias que nosotros damos están enfocadas más a las competencias ciudadanas, a enseñarle al joven, al niño o niña adolescente de que tiene una responsabilidad. Y su responsabilidad se basa también inclusive en respetar un parque, en respetar el medio ambiente, en respetar las señales de tránsito y respetarse a sí mismo. Estas conferencias van desde niños, desde primero de primaria, en la que les enseñamos lo básico de las competencias ciudadanas y hasta los jóvenes ya de bachillerato, décimo once de bachillerato. Esta alianza que estamos haciendo en este momento con el Ministerio de las TIC nos fortalece para poder dar a los jóvenes, niños, niñas y adolescentes el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Que ellos puedan tomar decisiones asertivas, pero también en estos casos también que los padres también conozcan de los riesgos que están incurriendo sus hijos.